Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal La Habitación del Cine, yo soy Oliver y bueno, hoy toca un nuevo unboxing de figuras de una figura que ya, bueno, de la línea que os mostré en el vídeo anterior de figuras de The Sim Model de Capitán Tsubasa o como se conoció aquí en Europa Campeones, Oliver y Benji y voy a mostrar una nueva figura, en esta ocasión la de Kojiro Yuga y diréis, ¿quién es Kojiro Yuga? Pues Kojiro Yuga es como se conoce originalmente en Japón y aquí en Europa lo conocemos como Mark Lenders este gran rival de Dolly Veraton y la verdad que la figura tiene pinta muy muy guapa, miradla por aquí ya desde la caja se ve un figurón y bueno, ahora cuando la saque pues seguro que me sorprenderá aún más y nada, decir que no tenía pensado seguir subiendo contenido de este tipo de estas figuras ni de ninguna figura en general porque las visualizaciones están siendo pésimas en este tipo de vídeos y claro, estoy un poquito ahí diciendo lo que me cuesta hacer esto porque tengo que estar cambiándole a la figura, a los accesorios colocando diferentes poses y tal y se tarda un tiempo, ¿no? tiene su trabajito y no vale la pena, ¿no? después con el apoyo que tiene este tipo de vídeos pegarse a uno ese trabajo, ¿no? pero bueno, igualmente he querido hacer este también porque me lo ha pedido Héctor Héctor, un buen amigo que lo conocí en el canal de George Sama canal que os he recomendado muchísimas veces George Sama, ya le da un vistacito canal de coleccionismo muy muy buen canal y nada, Héctor me puso un comentario en el anterior vídeo en el de Oliver Atom me puso que le gustaría ver a Mark Lender que hiciera el unboxing de Mark Lender y aquí lo tiene yo si me lo piden, pues claro que lo hago sin ningún problema y la verdad que, bueno a mí me gusta hacer este tipo de vídeos lo que pasa que es eso que después ves el el apoyo tan lamentable que tienen estos vídeos porque el de Oliver Atom no ha llegado ni a las 50 visualizaciones un poco lamentable y el que hice anterior el de Goku Super Saiyan Legendario no sé si se quedó un 80 o una cosa así la verdad que muy triste, ¿no? pero bueno entiendo que a todo el mundo no le gusta este tipo de vídeos y es lo que hay pero bueno así que nada me dejo ya de tanta chachera y vamos a ver en detalle al pedazo de figurón de Mark Lender así que sin matilación vamos a empezar bueno, aquí tenemos ya la cajita vamos a quitarle este protector que tiene aquí como venía también en la de Liberator ponemos por aquí que nos torbe y vamos a ver un poquito la cajita en detalle aquí vemos Capitán Tsubasa como se conoció el anime su nombre original ¿no? en Japón y... aquí vemos estas letras que no sé qué significa porque en mi japonés no muy bueno o nada bueno y bueno por detrás tenemos el dorsal del jugador que vamos a mostrar ¿no? de Mark Lenders el 10 coinciden en dorsal con Oliver Atom mirad vamos a sacar la figura del blister y la vemos ya muy en detalle bueno aquí tenemos ya el blister fuera aquí veis la figura que tiene una pinta tremenda ahora madre mía voy a flipar cuando la saque aquí los diferentes accesorios que trae muy similar a lo que traía Oliver y aquí tenemos que esto no venía con Oliver Atom vemos bueno el tigre este ¿no? que simboliza el el maravilloso tiro de Mark Lenders ¿no? ese tiro tremendo que se apodó el tiro del tigre así que aquí lo tenemos por si queremos ponerlo justo por detrás de la figura está muy muy chulo este esta ilustración así que nada la verdad que detallazo este así que nada vamos ya a sacar la figura y nos muestro como como tiene que ser bueno pues ya tenemos a a Coyiro fuera de la caja a Mark y la verdad que esto es una pasada madre mía que figurón tremendo con todos los detalles del personaje increíble increíble la verdad que la los detalles que tiene la figura son una pasada mirad la cara la cara es muy idéntica a Mark Lenders bueno trae incluso viene con su camiseta remangada ¿no? de manga hueca ahí tremendo bueno aquí vienen unas manchas de pintura que la verdad que me dan mucha rabia estas cositas pero bueno bueno aquí su dorsal número 10 su pedazo de melena y la verdad que tremendo mirad las botas las botitas rojas que vimos que la tori eran azules las de Mark tenemos unas rojas muy chulas la verdad muy chulas y a mi que me que me encanta el color rojo es mi mi color favorito así que tremendo tremendo Mark Lenders muy guapa muy muy guapa la figura aquí con su uniforme del del mate ¿no? o del meiwa como se conoce el nombre originalmente en Japón el equipo de Mark y luego ya sabemos que que se fue al equipo del Tohu si os recordáis en la segunda temporada de de campeones y nada la verdad que tremenda tremenda a ver si me un poquito lo que es la las articulaciones ¿no? en el pie bueno son articulaciones igual que las que vimos de Oliver las mismitas aquí la rodilla toda la articulación se puede levantar abrir las piernas hasta aquí el brazo podemos girar podemos cerrar podemos mover la muñeca el torso hacia atrás hacia delante hacia un lado hacia el otro tiene muchísima articulación este tipo de figuras la verdad que está genial bueno si movemos mucho la cabeza se sale el pelo como se salió el de Oliver en el primer video pero bueno la verdad que está flipante la figura flip flipante muy muy guapa figurón figurón con todas las letras así que nada voy a enseñaros los accesorios y y nada ya empezamos a ver un par de poses de este figurón que la verdad que tengo muchas ganas de empezar a trastearla primero mostraros el trocito de base que nos trae ¿no? un trocito de césped para que para ponerlo junto a los otros luego trae por aquí los típicos soportes ¿no? para agarrar la figura y hacerle poses dinámicas y bueno con sus pinzas ¿no? para agarrar la figura una grande y una un poquito más pequeña aquí la tenemos así que nada voy a enseñaros ahora los diferentes accesorios de la figura empezando por esta cara con ese gesto de chulería ¿no? que caracteriza a Mark este gesto de rabia aquí apretando los dientes y enfurecido muy muy guapo muy guapo este gesto y este otro pegando como como un grito ahí está gritando Mark Lender para hacer su tiro el tigre nos trae una melena de repuesto como haciendo como que está en movimiento la melena está muy bien también como no puede ser de otra forma nos trae su baloncito correspondiente no nos trae ninguno con efecto como el de Oliver que tampoco traía ninguno con efecto solo este normal así que nada para acabar como no puede ser de otra forma diferentes manos aquí dos manos haciendo el signo de la victoria dos manos con el pulgar hacia arriba dos manos totalmente abiertas o casi abiertas dos manos señalando y dos con el puño cerrado como para agarrar algo que como siempre digo aquí no trae nada para agarrar pero bueno ahí lo tenemos y nada vamos ya con diferentes poses de la figura Solt situations de la figura es un plan que te vayas es un plan y lo que nos trae es un plan de otro sustentable chasing stars y holding view y lo que nos trae se puede ver pero siga la prueba pero se puede ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!